Bueno, voy a grabar aunque sea un vídeo, porque o sea, hoy he tenido un día bastante ocupado por culpa de Chani Vale, esta sí, esta había completado el corazón Con este Que por cierto, la mejor manera de subir rápido, si no es con regalos, es con hacer duelos con desventaja A los duelos con desventaja, a ser posible Con la mayor desventaja posible Que creo que es empezar con apenas 100 puntos de vida Y con un cronómetro temporizador de Joder, no me sale ahora De 30 segundos Para hacer una acción Es la manera más rápida, al menos Para mí, es la más rápida Llena tanto como Bueno, ahí la cagué, pero bueno Llena tanto como darles un regalo O incluso más, creo No estoy seguro El punto es que si pueden hacer un duelo con desventaja Háganlo Es mejor Mierda, encima le ha bajado Que no me apetece hacer un duelo No me apetece mostrar duelos La verdad Quitándolos de la historia, claro está Eh, vale, se ha pirado ahí I que no me apetece hacer un duelo con desventaja Por cierto, fuera de cámara le he dado las estatuas al pavo este A ver que las voy a mostrar Que pensé que solamente era una vez, pero no, se quedan para siempre Ahí están, y te da descuentos por darle cada estatua Y aún me queda una Bueno, estatuas, figuras, me da igual Es la misma mierda Ahí, cola Haz cola, hijo de puta Joder, sibertutu Sibertutu ya lo tengo ahí Vale, aquí en teoría está carne Sí Vale, con carne me queda bastante Vale, 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 vale De hecho también depende porque creo que con algún que otro Lo de tener duelos con desventaja lo ha aumentado directamente un corazón O casi uno completo, no sé Es que tampoco estoy prestando mucha atención Bueno, sí que presto, pero no la suficiente Presto la atención suficiente como para ver que el corazón pase de rojo a rosa Y ya está Vamos, esta creo que era la que me faltaba de puta madre Y ahí se desbloquea el paquete Este Venga, voy a comprar Seguramente aquí saldrán monstruos como los que están ahí, lo de las figuras O sea que saldrán de los de las patinadoras y todo esto Que raro ver esto Hostia puta Muchos puntos Hostia, a esta le debería meter la dama del agua La verdad Porque ya es un monstruo con bastante defensa y la puedo usar para el tema del otro monstruo Este de nivel 7 que lo sacrifico a un Umi y ale Toda la mierda Vale, o sea Necesito mandar otro monstruo Dos monstruos Uno en específico y otro para tener daño piercing Va Es más fácil invocar a otro que tenga Sin esa mierda De requisito Que mierda Que no No se han dado ahí Algún sinpro Bueno, igual me falta bastante de este paquete Sí, de este Que este era el que costaba como unos mil y algo Y ahora está ahí A 500 ¡Vamos! Creo que alguno me voy a incitar a ver Un poco más Vale, el pavo este Menos mal que ahí sigue Lo bueno es que como el pavo este En teoría no tiene versión normal Sale directamente Toma, si hasta uno que tiene pinta de malo Impresionante le gusta la comida Eso es lo bueno Las fresas no le gustan Que raro No, no, no Esta Ahi esta Ven a Hilljack Esto le debe gustar Hijo de puta Toma a Hill No se X-Ray me ofende Me encanta Me encanta Se ofende ahí es en plan Te lo mereces Si eres un puto hijo de puta Le robas ahí a tus colegas Te piras a hacerte rico Y a los colegas que le den Ahí esta Creo que este es el del pavo El del signo oscuro Tío que eres un puto signo oscuro Que eres Que eres de esos Ahí super poderosos Me dices que Le ha costado buscar ahí La puta casa del prota Es increíble A ver bueno Venga Hacer genocidios Con cartas Seguro mata Con los bordes De las cartas Que deben estar Filosos De las cartas Lention Con as通し Tietro Trajó El Más Más S Gracias. Mierda, me he olvidado de poner a la dama de agua. Bueno, da igual. Luego la pondré. ¿Por qué? ¿Por qué atacó? ¿Por qué atacó? Espero que no vea la destrucción rápido a esa carta. ¿Por qué atacó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mala mía Carly! Estás tonta. Gracias por ver el video. ¡Venga! 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 No me sale ninguna carta de monstruo. Espero que la siguiente carta sí que sea de monstruo porque es entonces... Si no... Empiezo fatal. A ver, está claro que debería tener 40 cartas, pero es que soy tan inútil que necesito tener más cartas. Porque si no es que... No juego bien. ¡Venga! 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 No estás tocando los huevos, juego. ¡Venga! 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 Voy a recuperar las espadas de luz, ahora que lo pienso. Me servirían. Nos vamos a broma Abprocamos. Estados Unidos. Abpadamor de luz, lo mellan robes,ımaender piedras, munta, y medio perciós. Lo malo es que ahora no puedo atacar, claro Puta carta de mierda Al menos ahí tengo Buenos monstruos Hostia puta, en serio Hostia puta, en serio Espero que destruya al dragón Que no sea la guía tan tonta que destruya al... Bien, ahí está Vale Bien, ahí está Bien, ahí está Bien, ahí está Y no ha puesto a ningún monstruo de equipo Menos mal Menos mal que era una mierda de monstruo ese Por favor Carly, no te cuesta nada Pon uno de tus putos monstruos asquerosos Que es una mierda sin esa carta mágica Joder Pudiendo Pudiendo invocar Bueno, este es uno de volteo Pero digo, uno normal Se viene, se viene Buena Y ahora le invoca a su lado 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 Mierda 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 Gracias por ver el video. Creo que debería rendirme y volver a intentarlo, si es que es una mierda esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es que. Justamente tiene que tener exactamente 2000 de ataque Es que es para reventar El mando Tú que me gustan esas patas Son super suaves Porque las patas de los gatos tienen que ser super suaves Por qué coño Tiene que existir un monstruo normal Con 0 puntos de ataque Que sea de nivel 6 Juego No me vengas con mamadas No me vengas Ah, que eso es una carta de magia Que por eso no has invocado No me vengas No me vengas No me vengas No me vengas Desculpa Ah, claro, por este otro monstruo Desculpa, ¿pero por qué lo cambias a la otra posición? Bueno, al menos está el tributo torrencial Como invoquen algo, guau, telita Venga, úsalo No puede ser, ¿pero por qué? Juego A comerse un huevo de daño Joder, dime que ahora lo va a usar Por favor, juego Toma, ahora sí Ah, y a mí no me sale ningún monstruo buena Diría que sirve invocarlo así ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, voy a volver a rendirme a chuparla porque o sea, me cago en todo ¿Qué tanto cuesta, macho? ¿Tanto puede costar un pedazo de mierda como este? El que da problemas es este, no Mina Mina tiene un mazo de mierda Son todos monstruos hadas Que es lo más fuerte que tiene a Teina Y ya está Es lo único poderoso que tiene Bueno, esta carta también Bueno Era de esperarse. Alguna carta como esa. Buena. Joder, es que me gusta tu pelo. Es que es súper suave. Me cago en todo. Gorda, que tienes un pelo súper suavísimo. O sea, que toco ese pelo y mi mano se desliza. No, si es que me voy a volver a rendir. Y ha hecho parla. Hasta que no pueda ganar nada. Es que es bestial que pase esta mierda. Es que tampoco ayuda que no me estén dando cartas en lo de los sobres. Porque no me dan cartas de agua. Es en plan, no me voy a volver a ser un mazo. Que soy manquísimo para ser un mazo. Si te hago un mazo es que pongo directamente 80 cartas. De lo banco que soy. De lo banco que soy. Que soy yo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. Hostia puta, menos mal que tengo la fuerza del espejo. No me digas, vas a usar un sincro Quiero conseguir esa carta El guardián Gojo, que lo tuve en el Tag Force 3 Lo quiero de nuevo Lo tengo que conseguir de alguna manera Aunque ahora su efecto está nerfado por el hecho de que solamente se puede invocar en defensa ¡Suscríbete al canal! A ver Carly, este sería el momento ideal para sacar alguna de estas cartas poderosas Que aumentan en 1000 el ataque de tus monstruos Esto no ¡Suscríbete al canal! Para pensar que me estoy atascando con este evento de mierda Joder, ahora es cuando le salen esa carta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al menos está en defensa y ningún monstruo nivel 4 la puede destruir ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! no me digas que el gocho pero por qué tengo tanta mala suerte tan solo quiero terminar un puto evento es tanto pedir voy a volver a rendirme si es que me da igual no, 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 chuparla lo peor es que empieza primero Carly no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabo de usar una carta que podría haber destruido esta y ya le la invoca. Gracias. Al juego le gusta reírse en mi cara en ocasiones. Gracias. 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 ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Estás tonto o qué? Buena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tan solo quiero terminar De dejarlo de una puta vez Aunque me quede un evento Echarlo a mi mañana Es que el juegos Me tiene que poner a la peor de todas Como compañera Y hacerme estas putadas Paso Lo dejo para mañana Ahí, ahí mismo lo dejo A ver si después de un día Ahí está A ver si después de un día Por fin puedo ganar Bueno, ya empieza con un dragón poderoso Bueno, ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... Ojalá pueda ser sincro, pero uno de estos no tiene que ser cantante. Puta mierda. Lo bueno es que este no puede ser destruido. A menos que lo destruyan ahora. Que eso creo que es lo que va a pasar. Me va mal. Me va mal. Me va mal. Me va mal. Lo bueno es que no hay límite de tiempo. Que es menos mal. Lo bueno es que no hay límite de tiempo. Buena. No puede ser Vale, al menos se ha gastado los puntos Eso es lo importante, que los puntos se van a la mierda Bueno, no los puedo usar para sacrificio Eso es algo bueno No 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 es justo. Al menos se destruyen sus monstruos también. Pues que siempre tiene algo para destruirlos. No se destruyen sus monstruos. Venga. Menos mal. Espero que no se saque nada raro. De puta madre. No se destruyen sus monstruos. 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 y dale. Ya estás. ¿Cómo les gano? Si pareciera que siempre tiene alguna forma de joderme. ¿Cómo les gano? ¿Cómo les gano? Igual tendría que haber puesto esta, pero bueno. Voy a acelerar por ver si total. ¿Cómo les gano? ¿Cómo les gano? ¿Cómo les gano? ¿Cómo les gano? ¿Por qué ha hecho esa jugada mongola? Y luego no ha invocado nada. ¿El juego me puede explicar por qué lo ha hecho? O sea, no tiene sentido esa jugada que acaba de hacer. O por favor, un turno más sobrevive, un turno más carta. Toma, 100 puntos. O sea, ahora solamente tengo que encontrar la manera de poder hacerles daño. Aunque sea una vez. Aunque sea una puta vez. No, esa carta no. Menos mal. Vete a la mierda. Vale. No, es nada más. Vete a la... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Voy a tener que cambiar luego Al fin, me cago en todo, por favor, basta, vete a la mierda O sea, el siguiente evento me lo tienen que regalar, no me jodas Sí, dame tus cartas de mierda Joder, que me ha costado un huevo por culpa de tus cartas de mierda Y de que tenían mucha suerte Y de que tengo un mazo de mierda Tengo un mazo tan mal armado que tengo que tener más cartas solamente para poder jugar Y de que tengo que tener más cartas de mierda Y de que tengo que tener más cartas de mierda Y de que tengo más cartas de mierda Y de que tengo más cartas de mierda ¿Tú thirty 15府 meio de mierda Y de que tengo más cartas de mierda ¿Tú coches un montón de mazo giftario? Y de que tengo más cartas de mierda ¿Tú coches un montón de mazo? Y de que tengo más cartas de mierda Aquí viene v Micha Gracias por ver el video. ¡Bueno! 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 Venga, me arriesgo. Vale, se usa la mierda. Bueno. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 No paso de tener un huevo de... Paso, mira. Este va a ser más fácil, pero es que ahora mismo... Paso. Y además así ahorro tiempo, porque o sea, no tengo bastante tiempo y lo único que estoy haciendo es terminar el video de anoche. Ah, vale. Vale, por eso lo uso a la mitad. Y manda las spas al fondo. Oh, buena. Menos mal. Joder, en serio. Este mando está destrozadísimo. Es que tiene años este mando, pero bueno. Ahora podré modificar al mazo tranquilamente. Voy a hacer bastantes modificaciones y ganar bastante ahí en... En duelos en desventaja, con el fin de ganar más dinero, o bueno, puntos y comprar bastantes paquetes. Voy a intentar cosir todos los sincros que pueda, aunque creo que en estos paquetes no hay ningún puto sincro. Si es bueno. O bueno. Pues ya. Raisa après. Va a después. gemachta strapa. àプ Оmeta protesta.